Este poderoso audio te ayudará a ser rico. Así que escúchalo, sin necesidad de auriculares, mientras duermes, o mientras trabajas, estudias, o te relajas si lo prefieres. Y experimentarás milagros en la forma en que piensas, hablas y te manifiestas. Declaro que de ahora en adelante llegará a tu vida a personas ricas, oportunidades millonarias y sobre todo, dinero ilimitado. Las puertas de la abundancia se te abren en este preciso momento. Respóndete las siguientes preguntas. ¿Quieres hacer más dinero? ¿Te gustaría hacerte rico? ¿Quieres crear riqueza y abundancia en tu vida? ¿Te sientes capaz de hacerte rico? Estas son excelentes preguntas para identificar qué pensamientos y creencias tienes al respecto. Sin duda alguna, el dinero es una herramienta poderosa que puede usarse para el bien en este mundo. Cuanto más dinero damos, más rico nos volvemos y más rico nos volvemos. El dinero nos da el poder de ayudar a innumerables personas en este mundo y hacer una gran diferencia en sus vidas. Escucha, todo es energía. El dinero también es una forma de energía. Obtener alguna forma de abundancia financiera requiere cambiar nuestra relación con el dinero. Julie Murphy dijo, El universo te da lo que pides, no solo a través de tus palabras, sino también a través de tu vibración energética. Deseo que graves en tu mente y en tu corazón que eres digno de tener más dinero. Tienes la esencia de tu creador en tus venas, así que se te permite disfrutar la abundancia financiera. Recuerda lo que dijo Napoleón Hill en su famoso libro, Piense y hágase rico. Somos los dueños de nuestro destino, los capitanes de nuestras almas, porque tenemos el poder de controlar nuestros pensamientos. Sus pensamientos pueden hacer o deshacer su futuro, y si no corrige sus percepciones sobre el dinero, entonces no podrá lograr el éxito financiero que busca. Es por eso que hemos preparado una larga lista de afirmaciones y mantras de dinero que te ayudarán a traer abundancia y dinero ilimitados a tu vida. ¿Sabías que lo que piensas es lo que se hace realidad? Es decir, si deseas ser rico, entonces debes procurar pensar cómo piensan los verdaderamente ricos. Y en este poderoso audio, encontrarás la forma de reprogramar tu mente como un millonario. Así que para empezar con la mejor energía, no hay mejor manera de hacerlo que entrar en un estado de abundancia pura. Para eso, repite conmigo. El universo me envía corrientes de abundancia, riqueza y prosperidad a mi vida. El universo provee todas mis necesidades. Estoy bendecido. Estoy agradecido. Soy rico. Soy sabio. Soy abundante. Soy ilimitado. Soy infinito. Ahora entiende esto. Si desea experimentar más abundancia o más éxito en su vida, comience cambiando sus pensamientos con afirmaciones positivas. Las afirmaciones son declaraciones que puedes hacer para cambiar conscientemente tus pensamientos de algo negativo a algo positivo. Al escribir una afirmación o declarar en voz alta, estás obligando a tu cerebro a prestar atención al pensamiento positivo, lo que te ayuda a formar emociones positivas. Gran parte de lo que decimos y pensamos sobre nosotros mismos es negativo. Y esos pensamientos negativos influyen en todo lo demás en tu vida. Tus creencias crean emociones que crean comportamientos que crean efectos. Cuando se practican todos los días las afirmaciones positivas, pueden ayudarlo a formar nuevas creencias o patrones de pensamientos, creando una mentalidad de abundancia. Y una mentalidad de abundancia puede transformar su vida al motivarlo al tomar medidas poderosas y alineadas hacia sus objetivos. Sin duda, las palabras son una herramienta muy poderosa. Y si repite estas afirmaciones de abundancia de dinero diariamente, puede sorprenderse de lo que regresa a usted. Así que en este momento, respira profundo, relájate y repite conmigo con fe y creencia las siguientes afirmaciones. Soy un imán para el dinero, la prosperidad se siente atraída hacia mí. El dinero me llega de formas esperadas e inesperadas. Paso del pensamiento de pobreza al pensamiento de abundancia. Soy digno de hacer más dinero. Disfruto la emoción de cumplir con las obligaciones financieras mientras vivo en equilibrio con mis finanzas en todo momento porque me encanta administrar el dinero de manera responsable mientras tengo mucho. Mi cuenta bancaria siempre está llena. Mis facturas siempre están pagadas. Puedo hacer lo que quiero cuando quiero porque soy rico. Amo el dinero. El dinero me ama. El dinero me ayuda a tener más abundancia en mi vida. Soy digno de todas las riquezas que busco. La riqueza y la prosperidad son mis derechos de nacimiento. Tengo todas las herramientas que necesito para ganar más dinero. La riqueza y la prosperidad son inevitables en mi vida. Me siento motivado por las historias de éxito de otras personas. Estoy listo para conquistar todas mis metas de dinero. Estoy abierto y receptivo a todas las riquezas que me ofrece la vida. Acepto nuevas vías de ingreso. Doy la bienvenida a una fuente ilimitada de ingresos y riqueza a mi vida. Libero toda la energía negativa sobre el dinero. El dinero me llega fácilmente y sin esfuerzo. Utilizo el dinero para mejorar mi vida y la vida de los demás. La riqueza fluye constantemente en mi vida. Mis acciones crean prosperidad constante. Estoy abierto a dar lo mejor y más elevado para todos. Libero toda la resistencia a atraer más dinero. Soy financieramente libre. Estoy alineado con la energía de la abundancia. Soy capaz de superar cualquier obstáculo de dinero que se interponga en mi camino. Conquisto audazmente mis metas de dinero. Merezco ganar más dinero. Acepto y recibo dinero inesperado. Estoy alineado con la energía de abundancia. Constantemente atraigo oportunidades que crean más dinero. Mis finanzas mejoran más allá de mis sueños. El dinero es la raíz de la energía y la comodidad. El dinero y la espiritualidad pueden coexistir en armonía. El dinero y el amor pueden ser amigos. El dinero es mi sirviente. Soy el dueño de mi riqueza. Mis oportunidades de prosperidad son ilimitadas. El dinero está a mi alrededor y lo agarro cada vez que lo necesito. Mi cuenta bancaria siempre está llena de dinero. Tengo todo lo que necesito para ser próspero. Soy capaz de manejar grandes sumas de dinero. Estoy en paz en tener mucho dinero. Puedo manejar el éxito masivo con gracia. El dinero amplía las oportunidades y experiencias de mi vida. El dinero crea un impacto positivo en mi vida. Tengo una gran suma de dinero en el banco. Soy un generoso millonario. El dinero es una herramienta positiva en mi vida. Mi relación con el dinero es sana. Cada día me hago más rico. Tengo suficiente dinero para satisfacer mis necesidades. Confío en que manifestaré los recursos financieros que necesito en el marco de tiempo en que los necesito. Soy digno de recibir dinero. Estoy conectado a la oferta universal del dinero. Cada dólar que gasto vuelve a mí multiplicado. Estoy agradecido por la abundancia que tengo y la abundancia que está en camino. Soy un canal para el flujo de la abundancia de la vida. El dinero fluye rápida y fácilmente hacia mí. Soy rico. Soy abundante. Estoy alegre. El dinero está a mi alrededor. Lo recibo a diario. Las oportunidades se me presentan todo el tiempo. Estoy agradecido por todas las formas en las que el dinero llega a mi vida. Soy capaz. Tengo la capacidad de producir riqueza. Soy digno de éxito. Estoy muy motivado para ser rico y exitoso. Estoy en el camino de la abundancia. Estoy listo para convertirme en millonario. Estoy disfrutando la sensación de ser millonario. Estoy 100% seguro de mi éxito en ganar millones. Estoy completamente enfocado en crear riqueza. Estoy en el camino correcto. Me estoy permitiendo convertirme en millonario. Atraigo la energía de la prosperidad. Tengo una habilidad natural para ganar millones. Soy rico. Atraigo riqueza hacia mí de todas direcciones. Nada puede impedirme obtener un ingreso de 7 cifras. Acepto de buen agrado el dinero en mi vida. El dinero es libertad. Mis ingresos aumentan constantemente. El dinero fluye fácilmente en mi vida. Estoy abierto a los regalos generosos de este mundo abundante. Mi riqueza está a punto de llegar a mí. Estoy abierto a los regalos generosos de este mundo abundante. Estoy agradecido por la abundancia en mi vida. Estoy atrayendo riqueza y prosperidad. El universo me bendice con mucha abundancia. Estoy agradecido por todas mis bendiciones financieras. Gracias, universo, por tu guía. Estoy agradecido por las relaciones positivas en mi vida. Tengo mucho que agradecer. Gracias por la salud, la vitalidad y la abundancia. Estoy agradecido por los nuevos comienzos. Estoy agradecido por toda la riqueza en mi vida. Tengo abundancia. Agradezco todo lo que consigo disfrutar. Puedo conquistar todas mis metas. Estoy agradecido porque el dinero fluye libremente hacia mí. Estoy agradecido de tener más de lo que necesito en mi vida. Soy digno de ganar más dinero. Acepto una mentalidad de abundancia. Estoy agradecido de ser financieramente libre. Hay suficiente para todos en el universo. Estoy agradecido de tener riqueza y poder ayudarme a mí mismo y a los demás. Algunas recomendaciones para finalizar. Decir repetidamente afirmaciones positivas te ayudará a creerlas y eventualmente desarrollarás tu mentalidad de millonario. Algunos consejos sobre cómo obtener afirmaciones ricas que puedan ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros incluyen Elige afirmaciones que resuenen contigo y te hagan sentir bien. Cuanto más positivo y empoderado, te sientas mejor. Repítelas a menudo, preferiblemente a diario. Cuanto más las diga, más se asimilarán y comenzará a fluir en sus pensamientos y comportamiento. Anótelas y públicalas donde los vea regularmente. Esto ayudará a mantenerlos al frente de su mente y a aumentar su impacto. Y por último, visualízate logrando tus objetivos mientras repites tus afirmaciones. Verte triunfar te motivará a seguir adelante. Recuerda, practicar mantras y afirmaciones es solo el primer paso hacia el éxito y la felicidad. Están ahí para reprogramar tu mente y traer energía positiva a tu vida. Debe utilizar la energía positiva que ha creado a su alrededor para comenzar a esforzarse en sus sueños y metas. Así que comience y recite o escriba afirmaciones de dinero. Deberían traer la abundancia y el éxito que te mereces. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y con tus seres queridos. Recuerda unirte a nuestro grupo exclusivo de Telegram y a nuestra Masterclass de 21 días para ayudarte a atraer más dinero, riqueza, abundancia y éxito. Dejamos el link aquí abajo. Te esperamos dentro. Te enviamos miles de bendiciones, muchos éxitos y mucha felicidad para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima! En Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.